Qué mal me fue creer en tus promesas Amarte para mí fue mi desgracia Supiste aprovechar de tus mentiras Todo cuanto pudiste, todo cuanto te da Yo nunca imaginé tus falterajes Ni con la soñeraste de ilusiones Lograste enamorarme locamente Para luego dejarme con mis pasiones Y si vuelvo a amar, si me vuelven a besar Tendré cuidado Porque unos besos malditos Destrozaron el alma Y me quedé llorando Quisiera no acordarme de tu nombre Que todo lo pasado fuera un sueño Poder enamorarme nuevamente Y matar el fantasma de mi pasado Si vuelvo a amar, si me vuelvo a enamorar Lo haré sin prisa Porque unos besos malditos Me destrozaron mi sonrisa Y me quedé llorando Y me quedé llorando Y me quedé llorando Y me quedé llorando Y me quedé llorando